Esa bebé estaba muy bien, estaba abrigada, estaba calentita, es lejos de lo que uno puede pensar de un bebé abandonado. Fue un shock para mí abrir la puerta. Yo pensé que me habían largado como tantas veces algún animalito, porque me ha pasado desde que me dejen en una caja algún perrito, algún gatito, tengo hijos, les gusta. Miré por la ventana y vi acá la colcha, una colcha roja. Y dije, ¿cómo les digo a mis hijos que no podemos adoptar un perro más? Y abro la puerta, pero en ningún momento pensé, yo ya la había visto de ese vidrio. Para darle asistencia a un animal, digamos, en primera instancia. Para saber qué iba a hacer con el animal. Y bueno, la vi y atiné a alzarla, ella estaba acá. No lo podías creer. No lo puedo creer todavía. Anoche me costó mucho dormir y nada. Caminé estos escalones hasta ahí, miré hacia los dos lados y me di cuenta de que no había nadie. Entonces yo asumo que como esta calle es muy concurrida, pasó un auto, tocó la puerta y la dejó. ¿Cómo estaba la bebé? ¿Estaba envuelta en una manta? La bebé estaba envuelta en una manta roja de polar, como matelaseada. Y de la misma tela le habían hecho el gorrito. Y se le veían las puntadas de cómo lo habían cosido. Tenía puesto un enterito tejido de color rosa y lila. Estaba calentita. Después la vi más en detalle. Eso fue el primer... Estaba con mi hija, la pongo en la mesa, le llamo a mi marido. Y mi marido venía, venía del trabajo a casa y no me contesta. Entonces le llamo a mi mamá, que es de San Juan, y le digo, mami, me pasó esto. Y ella me dijo, llamá al 911 por las dudas de que no esté bien. Por las dudas de que tenga algo, que la tengan que asistir. Y a mí en mi fantasía yo pensé, el día que me dejen un bebé me lo dejo. Pero no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que llamé al 911 y en 15 minutos habían 15 móviles acá. Rápidamente llegó la policía y esto es para destacar. 15 minutos, sí, 15 minutos. Luego llegó la ambulancia y ahí la vimos más en detalle. Le abrimos la ropita como para ver si no tenía algún mensajito, algo escrito. Y ahí pudimos ver que estaba perfumada, que tenía las uñas cortas, que estaba gordita. Y se veía muy sana y muy tranquila. Muy tranquila. E inmediatamente, luego de revisarla, el servicio coordinado de emergencia, la traslada al hospital. Se la llevan y me piden a mí que vaya a la fiscalía a declarar lo que había pasado. Sí, José Sole, porque cuando llegan a estas instancias uno piensa, me habrá llegado porque quizás Dios está pensando en que puedo llegar a dejarme esa niña. Bueno, ha ocurrido en muchas ocasiones. Todos lo pensamos. De hecho, lo primero que fui a preguntar a la fiscalía era si yo podía calificar cuando una vez ella esté. Y en la fiscalía me dijeron que no. No es tan fácil como uno cree, porque también tengo amigas que no pueden tener hijos, tengo familiares que no pueden tener hijos. Hice esa problemática de tantas mujeres y esto era como un regalito, un regalo de Dios, así en mi mano, así yo digo que... Pero también tenía como esa necesidad de dejármela yo. Mi hija me decía, le puso nombre. Y lo importante de esto es que justamente la niña se encuentra bien, si la bebé se encuentra bien. Está bien. Yo ayer hablé con Agustina, que es la policía que se la llevó, que no la dejó. O sea, la teníamos entre las dos. Un ratito ella, un ratito yo. Ella me dijo, me la quiero llevar. Yo también quiero. Convencida de que la tenía que llevar con ella. Y bueno, le dijeron en la fiscalía que no es tan sencillo. Sobre todo por la forma. Porque si la hubieran dejado tirada, lamentablemente, como pasa en un basural, como pasa con tantos niños. Es un niño que está... Pero esta nena está muy cuidada, por lo cual les hace pensar en la fiscalía que hay una familia detrás. Soledad, te agradecemos la entrevista y agradecemos el gesto que tuviste, que es un gesto realmente ejemplificador para muchas familias que por allí se encuentran con esta situación. Actuaste rápido, llamaste rápido al 911. Todavía estoy pensando si lo que hice estaba bien. Ahora digo, tendría que haber esperado un poco más para tenerla un rato más conmigo. Porque fue todo muy rápido. Pero, o pensar si esa mamá confió en mí y quiso que estuviera acá para que yo la criara. Y yo llamé al 911 y se la llevaron. Que va a pensar esa mamá de que no le queremos dar el cariño. Pero fue mi forma de protegerla. Eso sí. Y la protegiste. Y lo importante es que está bien y con vida. Muchas gracias. Y que esperemos tenga un hermoso destino. Yo le pido a toda la gente que quiera colaborar. Es muy hermosa. Que le lleve ropita. Seguramente debe necesitar. Nosotros hoy vamos a ir a la tarde a visitarla. ¿Le han buscado un nombre? Los policías le dicen Agustina y mi hija le dijo Lucía. Me dicen, mamá es Lucía. Pero, no. Gracias. No, gracias a ustedes.